No tienes formación, pero solicita plaza en Cádiz. Aquí siempre encontramos algo. Es muy punky, cuidado con esta peli, es muy punky y muy divertida también. Tienes risa, tiene comedia, tiene... Lo que tiene que te querer. Necesito que te infiltres en el grupo para identificar al fantasma. No, 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 de verdad. Operación Camarón es Flow y Soniquete. Y es muy kinky también. Pelitos de punta. Contra hierro. Y vamos a detener a Tokiski en cuanto que tú nos señales al fantasma. ¿Tú estás seguro de que quieres hacerlo? Trap, flamenco, hip hop, trap. Esta peli tiene mucho flow. Pam, pam, piquín, pum. ¡Por el nuevo Lolo! No vayas a perder el estreno de Operación Camarón. En todas las salas de todos los cines de todo el planeta mundial. Vais a flipar. Esta peli emana esto. Macarrónico, impresionante, guapísima. ¿Más adjetivo? Ya está ahí. Ya en cines.